Seguimos con la fabricación de la cajita de caudales que ahora vamos a marcar el triplay que va a ser el fondo de la cajita de caudales o cajita para guardar el dinero ahí podemos ver que ya tenemos la pieza de play que vamos a utilizar y continuamos marcándola para posteriormente recortarla ahí está ya marcada la pieza de triplay que vamos a utilizar ahí está los invitamos a que se suscriban a nuestro canal hay videos interesantes de carpintería y de otras cosas más también pueden ver nuestro canal todos esos videos déjenos sus comentarios denle like y vamos a cortar nuestra pieza de triplay vamos a hacer uso de una segueta para como es una pieza delgada de triplay ahí tenemos el bando lo que es la pieza ¿le tengo aquí? le dejamos un poco sobradito el corte para que después afinar con el cepillo darle una pasadita de cepillo para que nos quede muy bien lo que es el acabado de la madera y y y y ¡Vamos! 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 Este es triplay de 3 milímetros me parece Sí, es un triplay de 3 milímetros Este material es caovilla Material de caovilla Triplay de caovilla Triplay de caovilla De 3 milímetros Ya llevamos 3 cortes Este es el último corte Este es el cuarto corte Ahí está Terminamos de cortar lo que es el fondo De nuestra cajita Vamos a usar una pulidora ahorita Para darle una afinada Aquí a lo que es De la cara del Triplay De nuestro fondo Que vamos a utilizar para la cajita de caudales Y ya está la pulidora aquí lista Para darle una limpiadita A lo que es El fondo de nuestra caja de caudales Ahí está Ahí está Estamos limpiando Lo que es La cara del Triplay La cara del Triplay Ahí tenemos ya Nuestro fondo Triplay Para nuestra cajita de caudales Damos una limpiadita Con una franela Para quitar lo que es el Polvo Que nos quedó De la pulida ¿Qué medida de clavos Vaya Se va a fijar el Tres cuartos sin Tres cuartos sin cabeza Ahí pueden ver De que ya está El fondo De nuestra cajita Vamos a aplicar Vamos a aplicar el pegamento Sobre Todas las partes De Que van a ser el fondo De nuestra caja de caudales Toda la madera Que va A unirse A lo que es El fondo De Nuestra pieza del Triplay Ahí está Le vamos a preguntar Al experto De que si esta cajita De caudales De guardar dinero Va a ir pintada O barnizada ¿Qué nos puede comentar Al respecto? Va a ir pintada Nos comenta Que va a ir pintada Antes usaban El color tabaco Va a ir de ese color O una laca crema También O no sé Café mediano Café mediano Podemos ver Ahí De que Ya lo unimos Con el pegamento Posteriormente Vamos a utilizar Unos clavos También Para fijarla Ahora si Vamos a fijar Con el martillo Nuestros clavos De la cajita De caudales O cajita De guardar dinero Pusimos el cepillo Encima Del triplay Para que En caso De que tenga Alguna Bomba De que esté Como haga Una Como lomita El peso Del cepillo Lo va a hacer Bajar Para que quede Digamos Completamente Alineado Que no nos queden Pues si Como lomas Así Y eso Al momento De poner los clavos De fijarla A las tablas Ahí está Poniendo Todo lo que son Los clavitos Todo alrededor Y todo en las partes Donde va Las otras tablitas Ahí está Seguimos fijando Lo que son Los clavitos Y los invitamos A que se suscriban Al canal Que vean Más videos Interesantes Como este Nos dejen sus comentarios Y denle like Nos vemos en el siguiente video Donde vamos a seguir Fabricando Esta cajita Para caudales